¿Qué es lo que motiva esta rueda de prensa fundamental? Fundamentalmente, a alguien le pregunto sobre el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, el CIPI. El CIPI es un centro, como dice su nombre, de vanguardia, de vanguardia tecnológica y sobre todo para… le hubiera servido a Linares, y debe servirle aún a Linares, que nosotros no desechamos ni renunciamos a esa reivindicación, como el instrumento que nos introducía en esa vanguardia tecnológica y en ese mundo de la ciberseguridad, que era, para Linares, una diversificación económica, de auténtica tecnología. Lo verán ustedes por qué, y que costó muchísimo trabajo. Me defrauda, me traumatiza enormemente escucharle al alcalde que eso ya no es motivo de debate, que desaparecieron los fondos. ¿Cómo que desaparecieron los fondos? Y que de eso no se habla porque ya hay un escrito por ahí que él ha encontrado como vana excusa, muy vana excusa, que decía que ya no se iba a hacer eso. Porque por un escritillo que encontrara, tengo yo aquí testimonio de su partido, que en el año 17, posterior a ese escrito que decía que ya no se iba a hacer, que dice, donde su propio partido, Ciudadanos, presenta una moción al Pleno, moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, Linares, relativa a la puesta en funcionamiento del Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas, CISPY. ¿El alcalde es que no es de Ciudadanos? Estamos muchos de ustedes, eso es un testimonio real. Lo aprobamos por unanimidad. Y dice Ciudadanos, su partido, bueno, como es independiente, a lo mejor es que no es suyo. Y no se hace eco y hace lo que es la de la Junta. Liberarse, deshacerse de cualquier compromiso anterior, de cualquier comentario, de cualquier propuesta, lo que lo hace incoherentes, incongruentes. Y sobre todo muestra una desfachatez enorme, con una memoria política tan selectiva que ofende a esta ciudad. Y a mí el primero, me siento ofendido de escuchar esas cosas. Muy ofendido porque es el mejor que nadie sabe dónde estuvimos hace 11 años para el CISPY. En el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué íbamos a ser pioneros? Y de hecho, fuimos pioneros. Hasta que se lo cargaron. ¿Aquí esto ustedes, por cierto, si no me están seguiendo en Internet, lo que van a liar en Málaga, Google, con un centro de estos? ¿Qué pasa, Linares? ¿Os acuerdan ustedes que he dicho aquí varias veces que no sé en qué polígono tecnológico de Málaga o de Sevilla estaría nuestro CISPY? Al que no renunciamos, ni renunciaremos nunca. Porque nuestra campaña electoral, nuestro programa electoral estaba aquí. Ahí está. Junto con el puerto seco. Y ese consejero, que conoce de propuestas que hay en el puerto seco, lo que tiene que hacer es apoyarlas. Y el alcalde también. Las propuestas para puerto seco. Esa es otra reivindicación que ya rechazamos. ¿Qué razones, qué motivos inconfesables? ¿O qué complicidad o qué pacto hubiera de gobierno o por el reparto de la alcaldía en los distintos municipios que le hacen al alcalde, el señor Roscaro? Y al equipo de gobierno, a la alcaldesa, porque ahora ya quedan nada más que dos. Que, por cierto, aquí la tenemos también reivindicando. El CISPY, usted es el CISPY. La señora Ángela Isaac, primera teniente de alcalde, diciendo que es una vergüenza que no esté el CISPY, que no funcionara y demás. ¿Ven ahí cómo se echan las fotos? Estas son recientes, ¿eh? Estas no tienen mucho tiempo, ¿eh? No tienen ningún tiempo. Y el señor Roldán incluso dice que es también una vergüenza que el CISPY, que están aquí, o sea, todo el mundo, le hicieron una una campaña diciendo que esto hay que ver, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos por aquí, ¿no? Vino la delegada del Gobierno a Nacobo a decir en el 17, junio del 17, que esto ya estaba encaminado. ¿Ven ustedes ahí fotos? Está hasta la vicepresidenta de la Diputación. Valiente, traidora. Venía el otro día el señor Francisco Reyes. Se puso en la boca que los políticos tenían que decirle la verdad. a la ciudadanía. Él no conoce la verdad a la ciudadanía. Nunca dicen la verdad a la ciudadanía. De hecho, son embusteros habituales. Y si no es así, cuando quiera, lo debatimos con él, que no creo que sea capaz de debatir conmigo, pero que manda a quien quiera. Y debata conmigo y yo le demuestro los embusteros que es Francisco Reyes, el daño que le ha hecho esta ciudad. Y ahora, ¿qué viene? A ofrecer su ayuda, ¿para qué? Para Santana. Esa oficina que lleva años ahí esperando el sueño de los justos. una oficina de gestión o de captación. Miradle la fecha cuando dijo eso. Y ahora, ¿qué viene? Hacer un paripé aquí después de robarnos una ITIS que nos la robó él. Veréis cómo no toca ese tema. que nos explique la conversación de San Sebastián con el vicepresidente de la Junta y con esa maléfica Susana Díaz que tanto daño le hizo esta ciudad también. Y a esa vicepresidenta esos cinco millones que ¿por qué? Que la EDUCI tenemos Linares tiene lugar de quince tiene diez. También en complicidad con Reyes. Y viene a decir que a la gente a la ciudadanía hay que decirle la verdad. Qué descaro qué desfachatez. Puedo demostrar lo que estoy diciendo es que lo puedo demostrar y lo saben por eso evitan esos temas. Pero claro se lo voy a estar diciendo mientras yo viva. De ahí que me quisieran hacer desaparecer pero como no sea la salud la que me haga desaparecer ellos van a seguir teniendo su látigo delante. Bien. En el año 2011 haciendo el origen se publica en Boja Sevilla 4 de enero del 2012 se firma un protocolo en noviembre del 2011 y en enero del 2012 ya 4 de enero antes de Reyes es decir un mes y pico después se publica un protocolo de convenio que dice protocolo general de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Consejería de Economía Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía para el desarrollo de actuaciones en materia de protección de infraestructuras críticas. Cuando muy pocos sabían qué era eso de las infraestructuras críticas íbamos a pegar un pelotazo de la leche lo estábamos pegando de hecho y dice como fui testigo de aquella firma por cierto el consejero este era de Jaén de Alcalá de la Real Antonio Ávila se llamaba todos los demás consejeros de Innovación y los que han hecho perder ese CIPI son de Málaga han sido de Málaga casualmente con esto yo lo único que describo es hecho que han ocurrido y que ocurren es que Málaga ahora llega a Google y va a hacer lo que tiene que hacer lo que está haciendo con la ciberseguridad con el centro que hay curiosamente se ve que no éramos dignos en Linares para tener ese centro y nos lo quitan nos lo roban y empiezan a robárnoslo gobernando el partido socialista la Junta de Andalucía 5 millones de euros ese edificio bueno el edificio está ahí lo han subastado ni siquiera ha entrado nadie a la subasta por cierto nadie ha pujado por ese edificio que está es el primero que se ve gris en la puerta de Santana frente a la barriada de Santana ese edificio gris que pone CIPI ese es el centro y va a ser el centro de protección de infraestructuras críticas ahora pondremos una granja apoyo de ser una avanzadilla se firma ese convenio que esto era un protocolo en el 2014 un convenio donde determina ya en qué consiste ese centro y se firma entre que es este convenio firmado entre el ministro de interior y la junta de Andalucía pues supongo que sería la presidenta o a través del secretario de estado de interior y la porque el que figura aquí es Jorge Fernández Díaz que era el ministro de interior este era reunido y José Sánchez Maldonado que era consejero de economía e innovación de Málaga por cierto este ya era de Málaga y dice aquí que el centro de infraestructuras dotan 5 millones en el 3 del 10 del 2014 los dotan con 5 millones lo voy a echar bastante menos ese centro de infraestructuras contemplaba el área de I más D más I en materia de ciberseguridad que no es poco un laboratorio de pruebas de herramientas de seguridad informática con foco en escada otro laboratorio de pruebas de herramientas de seguridad física y un centro de formación y training completico hubiera sido el foro adecuado para generar en todo su alrededor en todo su entorno esa serie de nuevas empresas que son empresas emergentes y sobre todo de base tecnológica que confunden a la población con esos anglicismos ¿no? de start start o spin-off son empresas de base tecnológica en torno a estos menesteres eso hubiera diversificado enormemente de hecho teníamos contemplado y así está previsto en los rubiales un espacio una incubadora de alta tecnología para ese tipo de empresas que venían todo diseñado para eso y de pronto dicen que eso que han desaparecido los fondos como si los fondos los presupuestos de la Junta de Andalucía siguen estando ahí ¿a qué pacto inconfesable ha llegado el alcalde con quien sea o quien le ha dicho en la Junta de Andalucía esto ni lo toques que no lo vamos a hacer en tu pueblo ¿quién se lo ha dicho? si está ahí el edificio si está aquí conveniado si lo han pedido a todos su partido los socios de gobierno el Partido Popular esa parlamentaria que tiene aquí una foto diciendo ¿qué explicaciones? que nos dé explicaciones la señora Ángela Hidalgo parlamentaria del Partido Popular en base a esas declaraciones que tiene aquí hechas o es que como de Ciudadanos ya no queda nadie nada más que el alcalde y un dos tres concejales tres o cuatro concejales que tiene más que de Ciudadanos tampoco se responsabiliza nada de esto ni del PP que hasta hace dos años han dicho que esto era una cosa de obligado cumplimiento de pronto dice Bruno traicionan a Linares de esta manera explicarlo decirle la verdad a la ciudadanía en este y en otros temas decirle la verdad o cercenáis la verdad al pueblo y su expresión como habéis hecho con las pancartas en Arrayanes alegando que es que están utilizando mobiliario urbano había una entre un árbol agarrar un árbol y otro ya 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 habéis detenido a alguien porque es lo que único que ha faltado ya detener la asociación de vecinos porque prometéis lo que no vais a cumplir es tan fácil prometer sin saber se os llena la boca de promesas por desconocimiento por ignorancia por atrevimiento lo gracioso de esto porque el alcalde no tenía ni idea de esto bueno alguna tenía por lo que me había visto a mí a lo largo de una década y lo que podía haber yo dicho y podía haberle comunicado yo en estrecha relación que hemos estado colaborativa con la cámara y demás pero la señora esa ha llevado ahí desde desde que el sol alumbró este universo y la señora Hidalgo también son los que han prometido esa señora esa señora que ahora dice que eran 3.000 puestos de trabajo que ya lo dijo en otro momento que fúa fúa que ahora ya no vale que eso lo dijo en otro momento en que claro no estaba gobernando como esto cuando no estaban gobernando pedíamos el CISPIC y el puerto seco lo del puerto seco y lo del CISPIC es el mayor fraude político que está sufriendo Linares os lo puedo asegurar y que no tienen defensa por ningún lado y en cuanto al puerto seco ese que no reivindican ese que parece que también han olvidado sus siglas están echándole millones y millones a Antequera al de Antequera pero del puerto seco vamos a hablar en una monográfica rueda de prensa también lo mismo que esta es monográfica del CISPIC así es que que diga el alcalde allá echándole un capote porque si os fijáis lo que respondió el consejero es de no tener ni idea de lo que le estaban preguntando de no saber ni qué contestar de no tener respuesta y como estaba ahí allí todos sabréis que el alcalde salió así rápido e interrumpió de hecho al consejero para echarle un capote desviar la atención y decir que habían desaparecido los fondos de ese centro que está ahí hecho construido que hubiera sido magnífico para de esas cosas que él habla de las vanguardias tecnológicas para la digitalización empresarial para la digitalización todas esas cosas para la creación de empresas de base tecnológica de no sé qué vamos podíamos hacer aquí apoyo a la NASA y rechaza eso y eso ya no es motivo de debate ¿qué pasa? que os molesta incluso que lo hablemos que es que habéis desistido curiosamente allá me encuentro también una crítica a esa renuncia de proyecto para Linares a esa tiene tiene un nombre que es grosero y no quiero emplearlo pero esto es una gran puñetería para Linares por no decirle otra cosa que lo sepáis y que no sea consciente de esto que se informe que se documente y verán lo que hemos perdido que a veces por desconocer e ignorar las cosas pues no somos conscientes de la dimensión de lo que nos está ocurriendo y de lo que podía haber ocurrido porque además la logística y la ciberseguridad además de las energías renovables era nuestra salvación la de Linares hace una década que por eso un servidor de ustedes se enfrentó a los que se enfrentó diciéndoles esto no podéis dejarlo no podéis abandonarnos y sois unos embustarios unos sinvergüenzas los del PSOE se lo dije en su momento y ahora se lo digo a ellos que obvian el CIPI y obvian el Puerto Seco habiendo propuestas de Puerto Seco privadas que lo sepáis así que más vale que las apoyen porque si no lo vamos a desvelar los demás para mirar porque vamos a denunciar y vamos a levantar la liebre en todo momento para todos aquellos que hacen un uso de la política hipócrita fariseo y deshonesto faltando a la verdad eso es precisamente lo que vamos a hacer y ya termino diciendo que precisamente allá era el PSOE en representación la señora Ferri Jerez Ferri decía que vaya escándalo del CIPI que renunciaran al CIPI del PP y Ciudadanos o que la Junta desecharan ese proyecto para Linares ¿con qué han comprado a su disciplinado legionario ideológico o partidario? ¿con qué? ¿con qué? para hacerle esta afrenta a su tierra a esa promesa o a ese juramento que han hecho el día de la toma de posesión a defender esto que es lo que hay que defender esto y lo que proponía y lo que decían se van a conformar con el traslado a peritos de la escuela de idiomas Santa Ingracia y de los juzgados a y la vía el ramal de Badoyano menudo proyectazo que da hasta vergüenza ya escuchar lo del ramal de Badoyano entre uno y otro y el PSOE con los del CIPI pues que fue el que lo paró por cierto ¿eh? así es que ¿qué hablan ahora? si es que que se peleen entre ellos nos parece muy bien pero que Linares pierda no nos parece bien ni mucho menos lo que Linares quiere es que eso que tiene ahí se materialice y que no lo eche para atrás alguien abusando de la autoridad del poder o de una mayoría de votos en la corporación está perdida porque porque son unos sinvergüenzas si está perdida y dicen que está perdida quien diga eso es un o una sinvergüenza porque ahí es un edificio que pone CIPI aquí hay un convenio firmado entre el ministerio y y la Junta de Andalucía y aquí pone que eso tiene que estar en Linares que por eso me empeñé yo en que en el 2011 pusiera en Linares porque podría pasar esto que con toda la desfachatez del mundo nos han robado que está ahí el edificio que lo digo para que quien me escuche que se vaya a la puerta de Santana y verá lo que pone ahí que es que están todavía los carteles ahí que lo ponen las letras quiero decir que ¿por qué tenemos que renunciar a eso? ¿quién lo dice? ¿el señor Raúl Caro? ¿lo ha decidido él? ¿que eso ya no es debatible? ¿quién le ha dicho que eso no es debatible? ¿a qué oscuros intereses políticos? me imagino que serán políticos obedece esa renuncia a algo que hemos estado peleando por ello todas las las últimas décadas enteras todos y por unanimidad el ayuntamiento ahora llega a él y dice no esto se ha acabado y todas las que están sentadas con él señora Isaac la señora Hidalgo al señor Roldán a los otros a todo el PP el Partido Popular a Ciudadanos y al actual equipo de gobierno personas o siglas esta va a ser una de sus mayores vergüenzas se lo vamos a recordar toda la vida porque esta renuncia que ellos hacen no saben el daño que le hace a esta ciudad ¿condenada a qué? ¿a qué? ¿es que no han traído otra alternativa mejor que esta? de vanguardia con el trabajo que se cargan el trabajo que ha costado que no ha costado sangre sudada y lágrimas algunos conseguir esto que hubiera querido tener toda España y que ahora que lo miren en Málaga miren en Málaga o que vean lo que significa la ciberseguridad que hace una década como vuelvo a repetir no sabía ni qué era esto y se cargan ese futuro que hace una década si nosotros desarrollamos esto desarrollamos el puerto seco y las energías renovables y no nos abandona esa puñetera junta de Andalucía falsa hipócrita no cumplidora de sus compromisos que firma con los ayuntamientos y luego los abandona con la excusa de que ya son otro partido que luego ni siquiera los sindicatos que firman esos convenios son capaces de denunciar esos incumplimientos ahora sí el otro día salió una tímida noticia por ahí que UGT va a denunciar los acuerdos de Santana aquí es el plan Linares Futuro vaya hombre me alegro de que algo sirviera esa moción que presentó Linares primero pidiendo al ayuntamiento de todas maneras os anuncio que vamos a repetir todas las mociones ahora hay otra mayoría distinta en el ayuntamiento a ver si ahora ya hay unos intereses menos egoístas o menos de siglas o menos en sentido ideológico de corporativo y lo hacemos más extensible a los intereses comunes y generales de esta ciudad a la que nos debemos por encima de todo y de todo el mundo te guste no te guste te quedan mejor te quedan peor es nuestra obligación y algunos seguirán aquí eternamente haciéndolo otros se largarán se no sé qué se escudarán se tal ni más ni menos eso es lo único que queríamos decir quería preguntarle a usted en su experiencia en el ayuntamiento el gobierno está basando toda una carta que es que se está para que pase eso ¿cree usted que es el camino correcto? ¿el hecho de que apuesten toda una carta en ser eso es lo que estoy diciendo es que tienen dos cartas tienen todo lo que es ese gran horizonte de la ciberseguridad que es el CIPI y le han tirado la carta esa carta esa baza no la juro ya han renunciado a ella y tienen la gran baza de que luego yo traeré un dossier en el Puerto Seco algunos papeles pues como es natural como han sido salió de mis carnes pues los tengo como es natural ¿no? entonces si renuncian al CIPI a la logística y a las vanguardias tecnológicas podría proporcionar todo lo que se mueve en torno a la ciberseguridad que es un futurazo pues ya me dirán que le queda Santana claro si Santana hay que jugar esa baza ahora ya no sé yo si lleva las cartas que tiene que llevar porque lo hemos visto hasta ahora nada más que un buja que hay ahí en un buja un decreto que hay en un buja pero es que eso no es una baza es que eso son al fin y al cabo es lugares un lugar donde poner empresas y el problema son las empresas no el lugar porque también hay solares en los rubiales en los rubiales hay solares y no hay que echar nada más abajo hay espacios industriales es decir que no es lo que pasa que lo de Santana que se han gastado veintitantos millones de euros bueno que todavía no llega el tren pero es un recurso importante para Santana porque también es un recurso de de eh industrial ¿no? de suelo industrial obsoleto que requiere una intervención enorme pero que al fin y al cabo un suelo por tener una oferta mayor de suelo pero que también hay parcelas ahí en los rubiales y bastantes ahora mismo que vende la propia Junta de Andalucía a través de Abra la empresa pública Abra las parcelas y que se pueden obtener de hecho Cofares ha obtenido una hace poco ¿no? ha comprado una serie de las cooperativas estas farmacéuticas que quiero decir que que parcelas hay que ese recurso no se puede obviar eso ya lo veníamos diciendo desde hace también una década lo de Santana también tendrán ustedes cumplida información de todas esas cosas cuando llegue el momento y cuando los demás cumplan con su obligación que es la de comunicación